Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, son las 7 y media de la mañana más o menos y hoy nos vamos a Lleida, a una quedada crawler que han hecho nuestros compañeros de Essence RC ya que es su tercer aniversario del club y nos han invitado a pasar el día allí y crawlear con nuestros crawlers así que no os lo perdáis que seguro que os va a gustar y vais a disfrutar con el vídeo ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!